La Policía Nacional continúa investigando el misterioso caso del hombre de 46 años que fue encontrado muerto este miércoles en el cuarto de su casa en el residencial El Cortijo en Managua y su pareja de 28 años que se encuentra grave en un hospital capitalino. Según información que conoció Crónica TN8, esta familia posee un taller de mecánica y en horas de la noche de este martes 16 de diciembre se fue la energía y decidieron hacer uso de una planta eléctrica pero desafortunadamente el monóxido de carbono que emana la planta invadió toda la casa. Durante la noche esta familia se fue a dormir sin imaginar en la tragedia en la que estarían envueltos y según especialistas la inhalación de este humo pudo ser la aparente causa de la muerte de este hombre y la que su familia esté grave en un hospital. De manera extraoficial se conoció que el dictamen de medicina legal descartó humano criminal, sin embargo agentes policiales se mantienen realizando las investigaciones y darán a conocer más detalles del caso en los próximos días.